Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Hoy me encuentro manejando el producto más grande que tiene Hyundai en nuestro país. Se trata de Palisade. Como pueden ver, es de grandes dimensiones para siete pasajeros que pueden ir muy cómodos, sobre todo porque la segunda fila de asientos es tipo capitán para que vayan a sus anchas. Y por supuesto, quienes vamos en la parte frontal podemos disfrutar de toda la tecnología que ofrece este de verdad muy buen producto. Abróchate el cinturón de seguridad. Soy Jimena Nagano. Bienvenidos. Es realmente cómodo aquí en el interior este Hyundai Palisade en donde en cualquiera de los asientos podemos disfrutar. Por ejemplo, yo aquí mucho del tema de tecnología, también el manejo. Ahorita pues venimos en la ciudad en una calle empedrada donde, no sé, tú estás sintiendo vibraciones o algo así. Nada, la verdad es que se siente muy silencioso y también la marcha es muy cómoda. De verdad casi no se sienten las piedras del camino y es algo que sorprende porque también los cristales son laminados y son dobles, lo cual ayuda mucho a la insonorización. Y aquí adentro es una mente muy pacífica en el cual está, no solamente por todo este tema, sino también por la combinación de colores y materiales. La piel es de color beige, tenemos insertos en madera, la parte alta de puertas y tableros tienen un color azul oscuro que lo hace ver diferente y bastante interesante. Tenemos cuatro distintos modos de manejo. Me gusta muchísimo esta integración que pusieron de la pantalla con unos gráficos de muy buen diseño en donde pues ya hemos estado jugando un poquito con los mapas, con la cartografía, navegación, radio, las aplicaciones, inclusive también veíamos que puedes generar sonidos de ambiente, por si estás ya de pronto harto de tu música o de que te vayan hablando, puedes generar sonidos como de olas, sonidos como de naturaleza. O puedes grabar también algo para que te escuchen los de atrás. De hecho, si tiene un modo el cual se activa aquí en esta pantalla en donde al picar un botón puedes regañar a los niños que se vayan peleando o simplemente pasar un mensaje a tus acompañantes si es que no quieres gritar. Y así te podría decir silencio Bruno. Bueno, también tenemos los cambios con las paletas al volante. Como decías, todas estas texturas, esta mezcla que le hace lucir bastante elegante en el interior donde ya estamos prescindiendo de palancas o de aspectos grandes en el vehículo, sino todos a través de botones. Tenemos calefacción, asientos también que se pueden enfriar, en la parte trasera lo vamos a ver más adelante y es una postura de manejo muy cómoda la que tenemos aquí, con un quemacocos no es panorámico, es un quemacocos nada más para los que vamos al frente del vehículo, también para no agregarle peso, porque pues no estamos hablando necesariamente de un vehículo que sea ligero, pero sí muy confortable, lleno de buena tecnología y la verdad es que me está gustando bastante este Hyundai Palisade. Aquí la pantalla es de 10.25 pulgadas, que como lo mencionas tiene una muy buena calidad de gráficos y de imagen, no importa si estás en un día soleado, con lentes de sol o lo que sea, tienes una muy buena visibilidad de lo que tienes en frente de ti. Además, el cuadro de instrumentos tiene una pequeña pantalla de 4.2 pulgadas a color, la cual tiene distintas visualizaciones, además de que cuando pones las direccionales, muestra una imagen por las cámaras de los espejos, para así ver que no le vayas a golpear a otro coche o a la banqueta o a lo que sea que tengas alrededor. Me gusta que además tenemos muchos lugares para guardar objetos, personalmente aprecio mucho que está apostado en las puertas, puedas guardar objetos, como es en este caso un celular y bueno, para poner refrescos, aquí también en la guantera, en la consola central, abajo inclusive, ¿no? Tenemos varios objetos. Sí, tenemos esta consola tipo flotante, la cual te permite guardar objetos debajo y además tienes puertos ahí para también conectar más dispositivos. Oye, ahora, la motorización es un V6 con 291 caballos de fuerza, ¿qué tal se siente? Exactamente, este motor se siente la verdad bastante brilloso, o sea, tienes potencia más que de sobra para poder llevarte a toda la familia a un acapulcaso o si eres un poco más atrevido, ¿por qué no a Mérida? Un viajecito más largo y sí, es un V6 de 3.8 litros con 291 caballos, está acoplado a una caja automática de 8 velocidades, esta acción delantera, eso es importante decirlo, no es esta acción integral y tienes modos de manejo que son Smart, que solito pues dices si quieres más comodidad o deportividad, Eco, Normal y Sport, además de las paletas que nos mencionabas hace ratito. También está muy bien equipado en el tema de seguridad porque bueno, obviamente pues vas a trasladar a los que más quieres hasta estos 7 pasajeros que podemos venir a bordo, distintos aspectos y muy buena calidad, muy buena definición en verdad de esta pantalla que estoy ahorita viendo todos los ángulos de la cámara como si trajeras un dron, te da esta idea de 360 grados, ¿no? También tienes muchos otros asistentes para poder tener una conducción más segura, sobre todo cuando vamos en carreteras o autopistas, comenzando por el control crucero adaptativo o control crucero inteligente como lo llama la marca, el cual va siguiendo el vehículo de adelante y así mantener una instancia segura, asistente y mantenimiento de carril para irnos sobre nuestro camino, sobre nuestras líneas. También algo que notamos hace rato que estábamos estacionándonos es que cuando queremos abrir la puerta, sea cualquiera de las 4 y viene un coche de lado, el monitor de punto ciego también detecta los vehículos incluso estando apagado y te dice como, espérate, viene un coche, no vayas a abrir la puerta todavía porque le podrían golpear. Y las cámaras 360 grados que se activan en medio de un botón cuando activamos reversa o si nos estamos acercando demasiado al coche de adelante y es conveniente para poder detectar bien las esquinas del vehículo. Ahora vamos a frenarnos, a estacionarnos y pasemos a la segunda y tercera fila de asientos tipo capitán en donde vengo independiente de la otra persona. Es abatible, la verdad es que podría prácticamente recostarme si no viene nadie en la parte trasera, puedo cargar también a través de USB en los asientos delanteros mi teléfono o cualquier dispositivo que yo quiera y algo interesante es que tenemos asientos calefactables, aire acondicionado, distintas tomas para pues cargar nuestros aparatos electrónicos y por supuesto si quiero aislarme y no quiero tener tanta luz aquí atrás, pues cómodamente lo puedo hacer de esta forma y con muy buena calidad de ensamblados. Aquí en la tercera fila tenemos espacio para 3 personas, aquí podemos ver las 3 cabeceras, como es costumbre en las terceras filas de asientos de cualquier camioneta la cintura va un poco más abajo de lo que nos gustaría pero aún así es un espacio bastante confortable, se mantienen los asientos en piel y tenemos plásticos acá duros por las zonas alrededor pero es algo normal en ese segmento. Una ventaja es que los asientos de la segunda fila se pueden deslizar entonces puedes pedirle un trato acompañante que se haga para adelante y así tú tener un poco más de espacio y también destaca que en los pies tengo un espacio para poder deslizar los debajo y así poder estirar un poquito más las piernas. Incluso cuando quiero bajarme del vehículo y que no haya alguien que me pueda echar la mano para mover el asiento existe un botón junto a la cabecera al oprimirlo, lo mueve totalmente hacia adelante y así es más fácil poder hacer cualquier tipo de movimiento al interior de Palisade. ¡Gracias! 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 Juntando los mejores materiales, la calidad de ensamble, la máxima tecnología y también seguridad, Hyundai Palisade es el buque insignia de la marca. Además este potente V6 de 291cb de fuerza tiene potencia de sobra para poder llevar a toda tu familia o amigos por carretera sin ningún problema. Mi nombre es Bruno Dayo, recuerda ablucharte el cinturón de seguridad. ¡Nos vemos en la que sigue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!